Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Te vamos a contar en este video todos los rumores que han salido el día de hoy. Se trata de Luis Díaz, el guajiro que podría jugar en el fútbol de Alemania, en el equipo más grande de ese país. Se trata del Bayern Múnich, así es, equipo que ya jugó James Rodríguez, está interesado en los servicios de Luis Díaz. Y es que su buen momento lo catapulta como uno de los delanteros del momento. Y esto dice la prensa acerca del fichaje de Luis Díaz, o más bien los rumores de Luis Díaz al Bayern Múnich. Pues amigos arrancamos aquí mismo en Colombia, ESPN Fútbol Colombia, página verificada. Para que vean que las fuentes son oficiales. Bueno, Luis Díaz tiene contrato con el Porto hasta el año 2024, hay que tener en cuenta eso. Pero por la venta podría, no sé cuánto sería la cláusula, creo que es de 35 millones de euros. Luis Díaz es una de las estrellas de la Liga de Portugal, que en ese momento es goleador. Lo siguen con atención en Alemania. Hablando aquí abajo como ven, Bayern Múnich. Por su parte, la revista Semana, también página verificada, fuente oficial Luis Díaz, pretendido por un gigante de Europa en el que ya estuvo James Rodríguez. Y este es su valor en el mercado, vamos a ver cuánto vale. Bueno amigos, continuemos. Y bueno, les comento que acabo de leer. Y la cláusula de Luis Díaz es de 80 millones de euros. Pero no sé si pueda negociarse con el Bayern Múnich. La verdad, pensé que estaba en 35-40 aproximadamente. Así que, estoy sorprendido al valor de la cláusula de Luis Díaz. Bueno, esto dice el gol caracol. El atacante Guajiro está pasando por su mejor momento y estaría en el radar de un poderoso del viejo continente. Esto dice el diario Marca, claro Colombia. El rey de Portugal, Luis Díaz, enamora al Bayern Múnich. Y amigos, yo me despido con toques por... Atención, el portal fichajes.net afirma que el Bayern Múnich está pensando en Luis Díaz como un recambio. En caso de tal, de no darse la renovación del jugador Coman. Por el momento, el club bávaro no se acerca al jugador, pero al parecer lo tiene ya en la carpeta. Amigos, ¿te gustaría ver a Luis Díaz en el Bayern Múnich en Alemania, país frío? O que se quede en Portugal creciendo futbolísticamente. Así que déjame tu opinión en la caja. No olvides darle like al video. Y además suscríbete si sos nuevo. Nos vemos. Chao, chao.